Todo de la más alta calidad y a precios fijados con responsabilidad Esta si es una verdadera ferretería, lo demás es pura fantasía Vamos con este balonazo Atención, aquí está la oportunidad, puede ser el primero, el primero, el primero, va el remate ¡Gol! 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 ¡Del Victoria! ¡Aparece Carlos Fernández! Y encuentra el 1-0 en el partido Si abre la cuenta en el morazón, el Victoria está ganando Bueno, no sé si es que es demasiado rápido este jugador No sé, no sé qué pasó aquí, necesitamos una toma que nos aclare el panorama Pero con mucha facilidad, ya había habido otra anteriormente Que no la aprovechó, pero esta vez sí Vamos a ver si nos dan esa toma Donde el jugador arranca totalmente libre Los defensas del España estáticos No sé si le están tirando el fuera de lugar O si el jugador entra en buena posición ¿Qué es lo que pasó?